Ya hay fecha para el primer concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México por parte de la administración de la nueva jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, como parte de una campaña en contra de la violencia de género de acuerdo con donde ir. Cecilia Toussaint, Lila Downs, Eli Guerra, María Daniela y su sonido láser y el grupo Caña Dulce y Caña Brava, serán los actos que podrás disfrutar completamente gratis en el Zócalo de la capital mexicana. Con este evento se busca hacer un llamado al alto de la violencia contra las mujeres en nuestro país. El evento será en la Plaza de la Constitución SN, popularmente conocida como la Planca del Zócalo de la Ciudad de México. El concierto dará inicio en punto 4 de la tarde horas de este sábado 15 de diciembre y lo mejor, será gratuito. Cabe mencionar que este concierto también será para celebrar los 40 años de trayectoria de Cecilia Toussaint, así que seguro podrás corear temas como, Tu Lugar, Carretera o, Siempre Fiel. De acuerdo con José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la Ciudad, el espectáculo busca al mismo tiempo apoyar y reconocer el trabajo de las mujeres del arte en México, y por supuesto, la promoción de la cultura. Al tratarse de un evento masivo, te recomendamos, llevar la menor cantidad de cosas para que, en primera, no corras riesgo de perderlas, y en segunda, estés más cómodo. Asimismo, si quieres alcanzar un buen lugar llega con tiempo, porque recuerda que es gratis.an